¿Y el de Dante dónde es? Este es en el... No lo programaron... Pues hacemos eso... Ahí está Tiene que ver con algo de los juegos Del Dante Con algo de los juegos del Dante Es en el solo... Es en el training... Y tiene que ver con hacer un combo Es eso, ¿no? Es hacer un combo Ahora, ¿de cuánto es el combo? Un personaje bueno para hacer combo ¡Lo estás viendo, güey! ¡Que no lo estoy viendo! ¡Que no lo estoy viendo, lo juro! ¡No lo estoy viendo! ¡Solo pensé, güey! ¿Qué es lo más característico de este coche de tu madre, güey? ¡El sistema de combo, güey! Es en una pelea, creo A ver, ya cuéntenme A ver, ya Ah, vale, ok Tengo que hacer... Un combo... De 25 a 30... En partida En partida, ok Hostia... Eso, eso sí me lo dijeron Eso sí me lo dijeron Eso sí me lo dijeron Admito que sí me lo dijeron ¿Vale? Pero igual está cabrón O sea, es un combo de 25 a 30 hits, ¿sabes? Pero, hey El tema La base del este Lo adiviné solito, güeyon Lo adiviné solito No lo leí de ninguna parte Rápido, en los golpes normales No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... ¡Mama-lon! Me quedo mamalón Lo adiviné solito, güeyon Me quedo mamalón ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajajaja que se me va a chavar ah, es brutal eso nos faltaría el banjo, pero para eso tiene que ser con la otra versión CC por Antarctica Films Argentina